El senador Ricardo Monreal estuvo en la UAC para presentar el libro al Senado de la República. Busca la presidencia en el 2024. A continuación, más información. Falleció el político queretano José Luis Aguilera Ortiz. ECO lleva 65 órdenes de aprehensión y 34 procesados por el pasado 5 de marzo. IMSS Querétaro reporta disminución de pacientes COVID-19. San Juan del Río cumple con la vacunación contra el COVID-19. Este espacio fue presentado por Amatista de Cibatá, la primera comunidad planeada. Visítanos en cibatá.com, siéntete seguro. Agenda tu cita al 442-467-1758 y también visita nuestro portal www.andresesteves.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!